Hola, muy buenas tardes a todos mis seguidores y seguidoras, mis amigos de las redes sociales. Aquí os voy a enseñar una cosa. Quien quiera una cosa de estas, escribís por WhatsApp al número 615-5352-99. A ese número escribís por WhatsApp y si queréis pedir, mira, por ejemplo, un delantal. Mira que delantal es tan bonito. ¿Veis? Del YouTube. ¿Veis qué guapos son? Mira que delantal es. Y vamos a hacer otros también para el TikTok. Estos son del YouTube. Y vamos a hacer otros para el TikTok también. Este en rojo. Podéis pedirlo en rojo. O este en color rosa. Este es otro color, un color rosa furcia. Mira. Mira que guapo también. Ese es rojo y este rosa furcia. ¿Veis qué chulos están? Tiene doble bolsillo. Tiene doble bolsillo. Mirad. Aquí tiene un bolsillo más grande. Y aquí tiene otro más chico. Que yo no sé este bolsillo es chico para lo que es. Pero el delantal lo trae. Pero el delantal lo trae. ¿Veis? Ya está. Y aquí tenéis también, si queréis, alguna gorra del TikTok. Que esta me la habéis visto en algunos vídeos, la gorra. Y aquí tenéis otra gorra del YouTube. Quien quiera adelantaros, quien quiera alguna gorra o algo, que hable Arguasa. 615-5352-99. Escribid un mensaje y ya os diremos las condiciones para enviarle esto. ¿Vale? Un besico para todos. Que tengáis un feliz día. Y que Dios os bendiga a todos.